La nueva producción discográfica de Jacob, Vida Rockstar. Está bien, cabrona. ¿Cuándo empiezan a trabajar eso? Ya eso está... Ya eso va a salir. O sea, ¿cuándo empezó ese...? Vida Rockstar, el concepto. Ya lo más cayó palta como hace dos años. Ok. Yo viajaba con el mundo haciendo ese disco los dos. Nosotros cogimos una vez... Cabrón, cogimos una casa en Malibú. Por dos semanas. La alquilábamos, una casa, una mansión bellaca. Salió un chingo de dinero, cabrón. Cuando llegamos, la casa tenía el internet dañado. Era en la puñeta, en Malibú. No hay nada que hacer que no se ir para la playa. Y no pasó nada. No nos salió ni una canción como eso. Estuvimos un montón de tiempo, mano. Hacer un disco que uno quiere hacer, toma tiempo. Y hay una persona que no se deja hallar por el consumo, sino por lo que siente. Y si él siente que la canción no está bien, pues la canción no está bien. Él la va a borrar, aunque tú le digas está cabrona y está cabrona, pero la va a borrar. Y como he echado ahí un montón y ya tú sabes, estamos, limpiamos la casa y se quedaron 20 tracks de como ciento que hicimos. Y ven acá, cabrón, tú me cuentas eso y suena casi como trabajar con Jayco no está fácil. Porque si tú estás cabildeando, porque yo estoy seguro que tú te enamoras de temas. Sí. Y de momento a él no le gusta. Pues cabrón, vamos a tirarle esa obra de alta al zapacón, mamá bicho. Con mi débito. No. A echarle, pan es la bestia, la máquina. Ok. Pero lo vamos a ser mi hermanito, a ser mi... Y al final del día, esa conversación, pero lo que quiero saber es, tú abogas por temas y tú tratas de pelear por temas. Tú tratas de convencer como, mira, este tema debe permanecer. Sí, y los que deben permanecer van a permanecer. Eso no es discusión alguna. Pero yo respeto mucho su decisión como artista también. Y yo no... Yo no soy un dictador. Yo no... Por eso es que tú nunca ves a los de Jay. Tú no ves... Bueno, esa es su vida de artista. Eso es su... Ese es su proceso. Ese es su... Yo sí hago mi trabajo. Pero no tengo que estar todo el tiempo con él ni diciéndole lo que tiene que hacer. Él lo va a traer. Lo pasamos por el comité de aprobación. Si está cabrón, está cabrón. Y si está mal, él sabe que ni me la va a enseñar.